El operativo se llevó a cabo en las vías del Valle del Cauca, específicamente en el kilómetro 73 de la vía Santander de Quilichao, Palmera, en el municipio de Pradera. La intervención se materializó cuando el personal de la sección de tránsito y transporte dio la orden de detenerse al conductor, quien intentó huir, pero fue capturado a pocos metros. La Policía Nacional, a través de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Policía Valle, logra un importante resultado. La incautación de más de 300 kilos de marihuana, incautación de un vehículo y la captura en flagrancia de una persona. Los hechos se presentaron cuando unidades adscritas a esta seccional se encontraban desplegando actividades de control en la vía que conduce de Santander de Quilichao a Palmera. Durante la inspección del vehículo se descubrieron 40 paquetes rectangulares de diferentes tamaños y colores en la silla trasera y el platón, con un peso total de 320 kilos. Una persona que condució un vehículo al notar la presencia policial inmediatamente emprende la oída. Es así como los uniformados anteriormente alcanzan a esta persona, realizan el registro al vehículo y hallan en el interior esta sustancia. Tanto la persona, el vehículo y la sustancia estupefaciente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y tras una audiencia, un juez de control de garantías dictó medida intramural, enviándolo a un centro carcelario.